Están castigados de comportarse mal ¡Oh, no! ¡Es Sebastián ATV! ¡Pum! ¡Qué bendición! ¡Sijo de su madre! ¡Besimos todo! ¡Ya te lo tenemos! ¡Uy! ¡Está bueno! ¡Ya fue! ¡Ya te solté! ¡Mira este güey anda de valiente! ¡Vaya! ¡No aprendiste la lección, anciano! ¡Mucha tele! ¡Es mala! ¡Su pinche madre! ¡Ese truco es nuevo! ¡Sí! ¡Daña la mente! ¿Ahora sí ya se pita el Teo? ¡Vámonos! ¡Eso, carnal! ¡Con todo! Gracias, panitas. Sacamos diez. Ok. ¡Ay, ay, ay! ¡Esquíbe de tierra la meta! Gracias, amigo. Pero tú... Tienes que llevarme a Cha. ¡Pronto! ¿Vamos? No creo que sea buena idea, panita. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Veamos... lo que pasa. De acuerdo.